Cumbia con sabor Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo es sirena Me dio cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro El que persistió, lo consiguió ¡Ay mi amor! ¡Rápelo! Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo es sirena Me dio cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro ¡Apantarie gozo! ¡Y como te quiero! ¡Gracias! 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 Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Para ti mi amor Cumbia con sabor Guajaja